muy buena gente que tal estáis bueno ascensión 18 con el defectuoso ya elegió el caminito ya elegió la reliquia vamos para allá el camino que había elegido era este no? si era este no es un camino muy grande puede ser que hagamos un elite a uno de vida eso es cierto cogemos esta vamos a tirar por aquí en pociones pociones antigua y débil bueno vale cuerpo reforzado y nos ha salido la lucha en el único en los dos inteligentes que teníamos nos ha salido una lucha si es que a suerte mía pues nos ha jodido todo nos ha jodido muchísimo eso pero muchísimo vamos a poner calambrazo coste cero la de vida que nos va a quitar este la de vida que nos va a quitar ahora vamos a poner débil bueno 21 y ya está bueno a mitad de vida una habilidad una habilidad pues vamos a coger esta forma de eco o romper también teníamos ahí romper vale que tenemos aquí hostia pues vamos a coger esto y esto y el poder oh pantógrafo bien 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 los bosses nos curamos 25 de vida eso es bastante bastante bueno vale nos entran 10 pero tenemos dos formas de eco vamos a usar la fuerza vamos a usar todo en esta lucha esta lucha tiene más vida de lo normal vale vale con las dos formas de eco tampoco deberíamos de sufrir mucho joder en serio los 25 de vida son es muy muy bueno joder no sabe nada de ficha tío bueno no pasan no pasan tres por suerte vale esto es bastante bueno y ya está ese está vuelto ya vale ahora si nos sale vale a dos ataques pues está vuelto ya perfecto bueno tampoco hemos perdido mucha vida oscuridad oscuridad la vamos a coger sí vamos a coger a ver si hacemos así eso ahí y eso ahí votamos los dos vale no no podemos hacer el ídolo paso incluso quitarme vida máxima paso también paso aquí nos curamos una vez una tienda huecos vale precio justo aquí forjamos vamos a forjar la forma de eco por si no podemos usarla ahora nos curamos 25 perfecto o forma de eco de primera perfectísimo y con la forma de eco ya esto cambia mucho 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 vale son 6612 vale o sea no vamos a poder transformarlo en este turno que bueno vale tiene 5 de vida bueno vamos a hacer esto aprovechamos ya así nos curamos 14 de vida segurísimo ponemos todos oscuros que estornudo молодo ah Vale, vale, ya está, ya estoy, ya estoy. Vale, aquí tenemos 48 que lo he dejado ahí, mira todo lo que tenemos ahí, Dios mío que locura, ¿no? Pues ya está. Viva la oscuridad, la oscuridad. Vamos a coger eso y aquí ya nos podemos forjar la señal de descanso. Vale, que tengan uno más de fuerza. Que tengan uno más de fuerza, a cambio de nosotros tenemos uno más de energía. No me gusta mucho pero bueno, necesitamos uno más de energía. Tenemos una carta que cuesta 3 y eso es bastante malo. Vale, vemos este camino, este camino, vale. Tenemos un caminito un poco de aquella manera. No tenemos que enfrentar a un élite si queremos pasar por dos. A ver, aquí tenemos un dilema, vale. Vale, tenemos este camino, vale. Da igual el que cojamos, cogeremos este lo más seguro. Vale, nos enfrentaríamos al élite primero y luego tendríamos dos hogueras para curarnos y todo eso. Y luego haríamos todo esto. Es que lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien. A ver cómo llegamos al élite también. Vale, esta tía es muy jodida. Esta tía es muy jodida, joder tío. Y sigue atacando, y sigue atacando. A ver, nos colgamos 7, pero muy poco. Vale, vamos a coger otra de esas. Pues al final vamos a tener que ir por aquí. Para primero hacer a la hoguera. No nos queda de otra, pero joder que es esto. Esta lucha es la que más se nota, la piedra esta, pero también se hace mucho daño a ellos. Osea que es una cosa por otra. Este ya muere. Este está muerto también. Ahí está todo muerto, nos jugamos 7. Vale, otra. Vale. Venga, otra lucha. Joder tío. Lo más seguro que aquí estamos fuera, eh. Tenemos que hacer esto por narices y esto. No pasan 14. Madre mía. A ver. Es que estamos muertos tío. Qué pena. Ha hecho más daño. Es que no sé si nos sale la piedra. Si cogemos la piedra de Filosofar. Y todas las luchas son múltiples. Ahí se nota mucho la piedra. Si es solo un personaje, pues no se nota. Pero si son varios atacando, pues entonces ya ahí. Se nota bastante. Vale. Cogemos la piedra. Osea, la llave maldita. Esa me gusta un poco más porque tenemos cuota de energía ahora. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Vale. Tenemos otra misma. Uno, bastante, bastante decente. Bastante decente. Bastante decente. Si nos salen cartas buenas. Si nos salen cartas buenas. Podemos hacer algo bastante bueno. Osea, no. Lógicamente, no. Pero. Algo, algo decente. Coge, por favor. La primera. Romper. Vale. Vale. Vamos para mejorarla. Nada. Vale. Muerto. Y ahí. Vale. Lo bueno es que tenemos romper y tenemos cuatro de energía. Eso es muy bueno, eh. Mira, autorreparación. Joder, qué pedazo de tres cartas nos salía, eh. Tres cartas bastante buenas. Vale. Autorreparación. Matamos a este. Nos curamos siete. Defendemos este turno. Así que, perfecto. Voy a romper aquí. Vale. Pociona explosiva. Bien. Un tajito. Es que el salto me gusta mucho. Vale. Que tenemos. Tenemos aquí. Tenemos. Esta. Jojo. Vale. A ver si nos ha de romper. Que notamos este. Vale. Perfecto. Hostia, que no moría. Joder, tío. Esta. Esta. Ah. Putada. Vale. No pasa nada. Lo hemos salvado bastante bien. Vamos a coger batería. Aquí vamos a mejorar romper. Sin duda. Vamos. Aquí. Y tenemos. Algunas cartas interesantes. Para mejorar. Eso sí que es cierto. No. Baja. Rompemos. Y. Sentimos. Ahora. Increícesis. ccoo. Cámara. Pero sin duda. Nos curamos 7 Bien Las cuentas sale, las cuentas sale Vale Eso por ahí Mira, a este lo matamos ya Ahora sale Nos falta un poquito de Un poco de chicha El daño hacemos, eh Mira, iba a usar esto Porque si uso esto lo mueve, eh Pero, pasa, da igual Vale, muerto Consumir Esto era lo que quería Esto era lo que quería Es que hay que cogerla Es que hay que cogerla Hay que cogerla porque si en el boss Nos sale Punta de pluma Si en el boss nos sale la La reliquia esta que La de los huecos Que por cada dos turnos ganamos un hueco Es interesante Entonces consumir Y esa hace un combo muy bestia Es que vamos a usar esto Lo que quiero es que no Cada vez que atacas son 3 de daño Mira esta la cosa para 3 de daño ahora Más 3 luego Y hace un 6 Vamos a ir un poco a saco A ver si lo podemos matar ya Sería algo suyisimo Si Vale, perfecto Bueno No, tío Eso no Vamos a coger esta Vamos a descansar Y a ver si este buen hombre No lo podemos pasar Sin recibir nada de daño Y así en la siguiente hoguera Podemos mejorar Estaría bastante bien No lo voy a negar Buah 21 de daño Joder Pues nada Por 21 de daño Casi nada Poción de regeneración Vale Eso me ha gustado bastante Ahora con el salto Pues mira Con la poción de regeneración Vamos a mejorar Vamos a hacer el elite Lógicamente Y aquí vamos a ir quitando más cartas Esto de aquí Y vamos a mejorar 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 ¿Tenemos escarcha? No, no No Vale Mira, esto primero Tenemos la punta de pluma Ahora Vale Vale Perfecto Consumimos Batería Y salto Aquí vamos a defender Tenemos Son seis Cada turno son seis de daño Está bastante bien Aquí solo nos entran seis También Tampoco es tanto Los rayitos Vamos haciendo Poco a poco Usamos ya esto Va a ser difícil Usar El romper Lo bueno Aquí solo nos entra uno Ya tenemos dos rayos Perfecto Esto siempre nos sale cuando Cuando uno ataca Parece que lo aposta Ahora tenemos la pluma Ahora si nos sale el asalto Si que lo usare Va a ser que no Pues esperamos Para el siguiente turno Ahí Romper Bien Hacemos esto Y rompemos Perfecto Y con esto Nos ponemos a tope de vida Si no me equivoco Si yo creo que si Vale Joder Vamos a coger eso Es una nueva de energía Habitualmente Pero bueno A ver Aquí tenemos tres hogueras Ya Con un Edite Con dos Edites Vale Pues ya está Ya tenemos camino Tenemos un poco Tenemos un camino Aquí bastante bueno Vamos a hacer full derecha Nos metemos por aquí Hacemos estas dos hogueras Nos metemos por aquí Y continuamos Así que no tenemos ningún Un elite Así me falta un poco de daño Si me hubiera salido bastante daño Ahora Entonces no le meto el veneno Pero es que este enemigo Me lo quiero sacar rápido Encima Vamos a dejar así Vale Vale Está a 20 Debería De poder matarlo Ya Joder En serio No bueno Pues lo mató ahora ¿No? Vale Gracias Aquí nada Aunque el haz Con el salto Es bastante daño Con el romper Pero bueno Ahora tenemos la pluma Activa Tenemos esto Y eso Lo malo es que No me ha pasado bastante daño Pero bueno Vale Nos curamos Al menos Bucre A ver si vamos a coger Una ofrenda Pues espérate Porque Pues espérate Porque Vamos a dar bucle A ver si nos curamos Vale Y nos sale otra vez bucle Cargador de batería Es que De energía Vamos bastante bien Lo que nos hace falta Es robar carta Nos hace falta robar carta ¿Tenemos alguna tienda más? Sí Podemos ir a tienda más Al final Entonces no voy a comprar nada Vale Sale este tío Este tío es muy cabrón Es muy jodido Bucle Esto Lo que vamos a romper Ya que es bastante daño Y no sé por qué tiro el ojo Pero bueno No hay bueno Vamos a esto Y aquí perdimos un montón de daño Ah tío Mira que tenemos cartas defensivas Y no sale Vale ¿Dónde está el Autoreparación Tío Quiero autorreparación Está muerto ya Esta vez no Podemos usar Autoreparación Termina Vamos a mejorar Vamos a mejorar La IA Que cueste dos Vale Eso lo dejamos Ya ahí Muy muy tocado Ya Esperemos matarlo Ah tío Nos haría falta Un poquito de Electrodynamics Estaría bastante bien A ver si nos sale rápido Vale Pues este está muerto Así que podemos usar todo Vale Y están todos muertos ya también Vale No quiero nada Tengo que descansar Por aquí Pinturas Salto a defender Vale Está bien Está bien Dejamos una carta O Rediquia de dolor Mejor esto Una tienda No hay nada así muy interesante Tenemos otra tienda aquí Vamos a mejorar Vamos a mejorar Vamos a mejorar esto Vamos a pasar por la tienda Y Tenemos que graciar Vale Primero vamos a quitarnos Esto de aquí El dolor Y ahora vamos a coger Graciar A ver si tenemos ya Algo de escarcha Y en cada turno Una carta Se nos mejora Por Las terrazas Si hago esto Me quito la energía Pero bueno Pero igual Yo creo que me hace la pena Tenemos cuatro ya De energía De por sí Así que está bastante bien Rompemos aquí Vale Mira Torreparación Perfecto Era justo lo que quería Me voy a quitar la mierda Esta con el artefacto Ya lo sé Pero el artefacto Me lo guardo para Casi siempre Me lo suelo guardar Para Para el O el Neko O para el otro No recuerdo como se llama Uepa Espérate Tenemos que doble Esto Defendemos de casi Todo Joder En serio Tío En serio No lo sé Ni nada Tío O sea Ahora nos mete 26 De ahí De gratis Ah no Vale Que suerte ¿Por qué? Ah vale Porque si jugamos un poder Poníamos el de esto Que bueno El ruido blanco Que bueno Que bueno Menos mal Pues si no Vamos a mejorar esto Coste cero Vale Pues mira Vamos a hacer esto Seguro Y queremos rápido Ruido blanco Y Y la otra Vamos Vamos Quiero cartas buenas Vale Y A Consumimos Y esto Vale Ruido blanco Descargo Fragmentar Vale ¿Es igual era? Cuando reciba daño Vale Lo descargo Tengo la punta Punta de pluma Ahora quiero la La forma de eco Tío Quiero la forma de eco Si va Vale Esto es seguro Esto también Romper no lo vamos a usar Esto por ahí Eso por ahí Y esto por ahí Formar eco No tío Vale Son veintiuno de daño Así que vamos a hacer Doble de esto Y ya está Ude Que no sale lo que quiero ¿Eh? La buce Está bastante bien Esto también Un poquito de daño Vamos a hacer Romper Para hacer más daño Pero La IA no me está dando Cosas Cosas buenas Vamos a hacer Otra IA Ahora tenemos Dos IA Saga Vale A ver Me espera de muchísimo Unos datos Tío Yo que sé Es que Madre mía Hay que pensar Hay que pensar Porque podemos hacer Porque podemos hacer Varias cositas Para defender todo Creo que vamos a defender Lo de sobra Con esto Eso ahí Ya defendemos todo Si o no Son diez y diez Veinte Más catorce Si Y más Y hacemos esto Ahora si que defendemos todo Seguro Y lo dejamos A dieciséis Un ataque Vale Ya está Con este Con este ya Nos vale Perfecto Bueno 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 Mira que la IA Tampoco se ha portado Demasiado bien Pero bueno Vamos a coger esto Vamos a coger la jaula Y vamos a quitarnos Esto de aquí Que sé que Perdemos tres de vida Pero bueno Y esto de ahí El más allá Acto tres Vale Y aquí no me quiero enfrentar Ningún élite Mira aquí tenemos dos hogueras En estos dos caminos Perfecto Una hoguera por aquí Otra hoguera por ahí Y sin ningún élite Bien Pues ya está Ya tenemos camino Romper Lo malo es que no vamos a poder Matar a ninguno Joder A ver Menuda hostia Necesitamos autorreparación Al menos curarnos algo Gracias Vale Nos ha quitado mucha vida Mucha vida Muchísima vida Nos ha quitado Uff Hostia nos ha quitado mucha vida Tío que pena Espérate estos ya verás tú Todas las pelotas Vale Vale Vamos a matar A este mismo Este también muere Y eso ahí Vale Lo malo es que tenemos un montón de cartas Voy a esperar a robar la autorreparación No hay ruido blanco Ya La robo ya Se la uso ya Yo uso primero ruido blanco Porque si nos sale Si nos sale Forma de eco Me doy una vuelta entera al mazo No hay ruido blanco Vamos seguro Vale Vale Es que el bucle puede estar bien Pero es que cargará el batería también Que pasa si va Que pasa Vamos a ir por aquí A ver Aquí tenemos Una Una maldición Vale Y que vamos a pasar por aquí Tenemos tres opciones De que nos salga Cuatro opciones De que nos salga una tienda Y quitarnos la maldición Que cojamos Esa es la idea principal Estas tú que sí Voy a luchar yo Estes Para esto me guardo Este es muy cabrón A estos niveles Tensiones tan altas Este es muy cabrón Hace mucho daño No salía 25 Y si no me equivoco 25 más 12 Algo así sería Ahora nos lo ponen otra vez Pero bueno Ahora ya No hemos hecho bastante ¿Lo veis? 25 más 12 Eso es un porrón De vida Vamos a hacer mucha pupa Este ya Vale Aguantamos esta hostia Quiero descargar esto Quiero descargarlo No me deja No me deja Déjame descargar Vale Gracias Y está muerto No me equivoco Si van ¿Qué haces? Ya la están liando No No quiero esto A pilar A pilar si la cojo No A pilar si la voy a coger Además no me interesa Vale Ahora descansamos Bueno 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 este Aquí necesitamos Autor La IA Rápido Vale Vale Eso me gusta Bueno De momento No lo estoy haciendo Ningún Nada de daño Por suerte Pero ahora si Lleva mucho daño Estamos muertos Tío Ay De verdad Que esquito de bicho Llevamos bastante bien Nos ha faltado la IA La IA rápido O Si la IA Pues nada Pues otro intento Que nos Otro intento más Yo no sé cuántos llevamos Ya pero Joder Las cosas que Ahora se complican mucho Las cosas Se complica demasiado Pero bueno No lo pasaremos Tarde o temprano No lo pasaremos Así que gente Muchas gracias por ver el vídeo Ya sabéis que un like Un comentario Compartir Siempre Siempre Es de agradecer Y es totalmente gratis También tenéis en la descripción El Discord Y la página de Instagram Por si queréis comprar juegos A un muy buen precio Y así de paso Ayudáis al canal Dicho esto Me despido Muchas gracias por ver el vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta luego Nos vemos en el próximo